Los astrónomos a través de la astronomía han creado un telescopio gigante Para acercar dos cosas aparentemente irreconciliables Los orígenes de todo y el pasado de todo lo que hoy somos Son como dos situaciones porque ellos están recibiendo hoy el pasado Pero a su vez están recibiendo el pasado más pasado de todos Que es el origen de todo el sistema, ¿no es cierto? Ellos manejan un pasado, nosotros manejamos otro pasado Ellos están en el presente recogiendo ese pasado y tienen que reconstituirlo Porque tienen leves señales Ellos son tan arqueólogos como nosotros Ellos son tan arqueólogos como nosotros